La ley es muy clara en eso, se requiere una pluralidad de oferentes para poder hacer una subasta. Los operadores que no se presentaron manifestaron al gobierno y al ministerio de TIC que el no conocer el valor de reserva pues le generaba cierta incertidumbre por la cual no estaban dispuestos a participar. Pero hemos abierto un nuevo proceso que reconoce ese llamado y ese mensaje de la industria de revelar el valor de reserva pero hemos establecido y fijado otros criterios que garantizan que también en este proceso va a haber puja para que los operadores, dicho en el buen sentido, compitan ofertando más localidades y oferten más y más y más porque legítimamente eso es lo que queremos como ministerio de TIC. ¿Por qué el gobierno decide revelar el precio base de la subasta? Ha sido una solicitud del mercado, hemos publicado el valor de reserva, lo vamos a publicar pero hay que incentivar la puja. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Reduciendo la cantidad de espectro a subastar para que entre ellos tenga que competir más fuerte por ganarse el espectro. En esa competencia por ganarse el espectro es donde también vamos entonces a maximizar que ya no sean tres pesos sino cuatro, cinco, seis y que ese adicional se, como he dicho, traduce en más localidades cubiertas. ¿Qué significa? Una señora, un señor que trabaja en nuestro campo colombiano, que trabaja por este país, hoy no tiene forma de acceder al internet, a mirar un video para aprender a hacer otro producto, para hacer un emprendimiento. Eso es lo que queremos con esta subasta. ¿Cuándo se conocerá el resultado de la subasta? Por tarde, el día 25 de noviembre, se publicará la resolución definitiva que ya da apertura formal al proceso. Y entre el día 25 de noviembre y 2 de diciembre se recibirán las inscripciones para el evento de subasta que será el día 20 de diciembre. ¿Qué traerá esta subasta para los colombianos? Mayor conectividad para las zonas rurales y para la zona rural dispersa. La posibilidad de poder acceder al internet que hoy es un recurso fundamental, un recurso vital para cualquier persona, para cualquier colombiano. Y esto es lo que busca este proceso. Esta subasta es para beneficiar a muchos centros poblados, en corregimientos, veredas, caceríos, que están en las zonas rurales de este país, que nunca, nunca han podido acceder al servicio. Y este es el mensaje de esperanza para que ellos puedan poder tener acceso a este servicio.